Vamos a recordar en estos momentos también cuáles fueron aquellos socorristas quienes fueron los primeros en llegar cuando esta emergencia empezaba a surgir. Los paramédicos de bomberos voluntarios de la compañía 127 fueron los primeros en llegar. Vamos a trasladarnos con José Martínez para poder recordar también lo que en ese momento hace cuatro años sucede. Adelante. Gracias, Andrea. Buenos días. Continuamos con esta cobertura especial junto a mi compañera Mabel Saucedo desde las afueras de las instalaciones de lo que una vez fue este hogar seguro virgen de la Asunción. Primordialmente los bomberos, los primeros en llegar, la unidad 970, si no estoy mal, de la compañía número 127 de bomberos voluntarios fue la que llegó hasta este lugar. Increíblemente, a pesar de que las niñas estaban quemando, tuvieron que esperar, tuvieron que registrárselo, narra el bombero, en que fue todo un protocolo para entrar, a pesar de la gravedad de lo que se estaba viendo ahí adentro. Hoy conversamos con el oficial Julio Álvarez de esta compañía de bomberos que nos tiene algunos detalles de lo que fue esa mañana. Escuchemos. La información que se tenía preliminarmente en ese momento era que los niños se habían nuevamente amotinado y que había una persona que la tenían de rehén, por decirlo así. Sí, pues cuando nosotros llegamos al lugar, pues creo que fue un cuadro muy impactante, que creo que a los cuatro que estuvimos, que fuimos los primeros respondedores a la emergencia, pues nos impactó mucho porque había varios padres de familia en el portón principal del lugar, los cuales nos decían que había fuego dentro del lugar. Al llegar al lugar, pues una persona, un agente de seguridad, pues nos salió a atender y lo primero que nos dijo fue que le diéramos los datos personales y posteriormente a eso, pues ya nos abrieron las puertas para poder ingresar y creo que fue el momento más impactante porque todos corrían, gritaban y empezamos a ver la magnitud de la emergencia que se había presentado, o sea, que se presentaba en ese momento. O sea, nuestra mente era, íbamos por otro tipo de emergencia, más en ese momento pues nos cambió totalmente, creo que la vida y un cuadro en especial. Bueno, ahí tenemos en pantalla entonces los rostros de las niñas que fallecieron en aquella ocasión, pero hay otro medio de comunicación, Andrea, que junto a nosotros estuvo informando y es Radio Cadena Sonora. Hoy me acompaña Víctor Álvarez, él es reportero de Radio Cadena Sonora, usted seguramente lo ha escuchado. Víctor, bienvenido a TN23, en aquella ocasión pues pudimos compartir esa cobertura, bastante dolorosa una experiencia, pero en tu caso lograste ingresar, contanos tu experiencia, bienvenido. Muy buenos días amigos de TN23, pues recordando, acercándonos a estas calles, pues empezamos a sentir y recorrer aquellas imágenes trágicas que aunque pasen los años siempre las recordamos y nos solidarizamos con las familias, porque no solo somos comunicadores, como indicaba José, sino que también somos personas, ese día logramos ingresar, los cuerpos de socorro ingresaron por el lado de atrás, venía en una motocicleta, la dejé estacionada, logré ingresar, las personas pensaban que nosotros también podíamos ayudar a las niñas que estaban en un aula, fue lamentable observar, recordar como todas las niñas aún gritaban, lloraban, recuerdo que aún logramos sacar a unas niñas, pero realmente estaban pues muy quemadas. Lamentable situación y hoy recordamos este lamentable suceso que ojalá no se vuelva a repetir. Así es, compañero Víctor, aparte de esto, pues te toca porque sos bombero también y es una labor que de alguna manera compartiste con tus compañeros en aquella ocasión, así que nosotros vamos a continuar un momento más en este lugar para seguir presentándole lo que es este homenaje, tenemos entendido que ellos se van a movilizar a la zona 1 de la ciudad capital para continuar recordando, Andrea, este día, esta especial fecha. Yo regreso contigo, buenos días. Muchas gracias por la información y por recordar sin duda alguna esta fecha tan importante que causa mucho dolor en el corazón de muchas familias guatemaltecas. Gracias por mostrarnos también todo lo que allá está sucediendo y también cómo los socorristas, quienes fueron los primeros en llegar, relatan lo sucedido hace cuatro años, lo impresionante que fue entrar a este lugar y ver la realidad de lo que adentro estaba sucediendo. Una pausa, volvemos enseguida. Gracias.